NAN, NEOVITA, CIMED, HOSPITAL SAN LUCAS, PRESENTAN 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 NAN, NEOVITA, CIMED, HOSPITAL SAN LUCAS, ES Como podemos ir, pero quién sabe si regresemos. El saber que tus compañeros dependen de ti y tú dependes de tus compañeros, la hermandad que se vive no se iguala con nadie. Siempre es importante el brindarle la seguridad tanto a la gente a la que vamos a ayudar como a mis propios compañeros. En el momento de un incendio siempre tengo a alguien detrás de mí o alguien delante de mí apoyándome. El lema del grupo es todos entramos y todos salimos. El Patronato de Bomberos de Nuevo León fue fundado en 1954. Tenemos dos estaciones con 130 bomberos. El área metropolitana de Monterrey ha crecido enormemente en los últimos 10, 15 años y nosotros no hemos crecido tanto en el número de estaciones. Un estándar internacional es de 5 a 7 minutos de la atención del servicio. Tenemos tiempos de respuesta buenos, pero no excelentes. Entonces lo que ocupamos nosotros aquí son más estaciones, más máquinas, más bomberos. Son las tres necesidades principales de Bomberos de Nuevo León. Continúen con su apoyo, su aportaciones, todo lo que puedan hacia el Patronato de Bomberos. Siempre hemos tenido el apoyo de la comunidad, siempre. Pero queremos que se sumen más todavía porque hay mucha gente, hay muchas empresas, que sería muy bueno que, como te vuelvo a repetir, voltearan a ver a bomberos para que los ayudaran. Que siento, es lo máximo. Es un deber y una obligación con la ciudadanía. Por la voluntad de servir, sin recibir nada de cambio. A costa, a lo mejor, de mi propia vida. No es un trabajo. Soy bombero, pero por vocación. Se encuentran hoy con nosotros don Arturo Alaniz. Don Arturo es el director de Procuración de Fondos de Asociación de Bomberos de Nuevo León. Y al teniente, que ya lo vieron ahí en el video, Edgar Frías Banzaldúa. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, gracias por la invitación. La verdad es que es un honor tener aquí tan cerquita a estos señores héroes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por permitirnos que le expliquemos a la ciudadanía qué es bomberos y qué hacen los bomberos. Y, Ricardo, la necesidad que tenemos de que todos participemos ayudando económicamente para que puedan subsistir. Porque la gente no sabe, pero se requiere más bomberos, más equipo de uniformes y también más equipos y estaciones. Así es. Es lo que nos gustaría que nos contara ahorita don Arturo. ¿Cómo no? Déjenme preguntarles primero, ¿cuánto tiempo tienen los bomberos de Nuevo León? Bomberos de Nuevo León tienen más de 108 años conformado el patronato y la fundación de bomberos. Y desde entonces hemos estado brindando el servicio. 108 años subsistiendo con la ayuda de un patronato. Déjenme decirles que bomberos de Nuevo León, los bomberos, no son una dependencia de gobierno. No los mantiene el gobierno. Sí tienen una partida, una ayuda anual, pero no son mantenidos por el gobierno. Se mantienen por donativos. Esto se forma con un grupo de señores que deciden entrarle al compromiso de estar en el patronato. Y el que lleva la peor parte de la fiesta es don Arturo, que es el director de procuración de fondos. Don Arturo, cuéntenos de esta parte. ¿Cómo le hace bomberos para subsistir? Bueno, la realidad es que es un trabajo que a mí me gusta mucho porque es todos los días ir reconfirmando la solidaridad de todos los nuevoloneses a este servicio de bomberos. Que efectivamente es un servicio que se organiza por la misma sociedad y para la sociedad. Entonces somos nosotros mismos que nos organizamos y nos damos este servicio de bomberos. Y sí, el trabajo implica un servicio que es gratuito y entonces como el servicio se otorga de manera gratuita, necesitamos que la misma sociedad nos ayude no solo a mantener el servicio que hoy tenemos, sino a ir creciendo al ritmo que va creciendo la ciudad. Y entonces, bueno, pues es un reto importante el obtener los recursos necesarios para ir en este ritmo de crecimiento que la ciudad lleva, que es un ritmo bastante acelerado. Y les tengo una buena noticia, una excelente noticia. Ayer 27 de septiembre arrancó la colecta anual de los bomberos. Aquí tenemos, Ricardo y yo, unos ejemplos de una urna. Así es que aquí se echa el dinero, vamos a depositar nuestros 10 pesos, nuestros 500 pesos en favor de bomberos. Se hace una vez al año. Don Arturo, ¿dónde hay? Tenemos alcancías instaladas en Super 7, en Tecate 6, en Banorte, en Banco Orro Famsa, en Banco del Bajío. Tenemos en farmacias también como Farmacias Benavides, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro y en algunos otros negocios comerciales como Del Sol, etc. Hay muchos lugares donde las gasolineras, Petro 7, Oxogas, en todos estos lugares tenemos alcancías colocadas, de manera que si tú pasas por ahí nos puedes dar un donativo. Y si no pasas por ahí, también pudiera ser a través de nuestra página, que pudiera aparecer en pantalla, es www.bomberosdenuevoleón.org. Ahí si tú entras a la página, hay un botón en la parte superior derecha donde puedes hacer un donativo. Oiga, así está fácil y así ya no tenemos pretexto. Hay muchas maneras para ayudar. Así es. ¿Cuánto dinero gasta Bomberos al año, don Arturo? Bomberos tiene un presupuesto de operación anual cercano a los 40 millones de pesos. Así es, que 10 pesos por piocha, somos 4 millones, más de 4 millones de habitantes. A 10 pesos que le pongamos cada quien, juntamos los 40 millones que necesita Bomberos para tener la seguridad de que siempre vamos a estar protegidos. Mientras llamas al teléfono o buscas en internet la página para que hagas tu donativo, 10 pesos, fíjate, tú y por cada uno de tus hijos. Y si eres más pudiente y Dios te ha hecho que tengas más administración de más bienes, pues atáscate ahí con 2 mil, 5 mil, 10 mil pesos. Vamos a hacer un corte y regresamos a conocer más de los bomberos, los héroes de Nuevo León. La chava grita. ¡Aguas con el monstruo! Espérate, creo que escuché algo. ¡Es el monstruo de la fuga! ¿Una fuga? Eso sí que da miedo. Reparémosla. Y colorín colorado, la fuga se ha acabado. Y del recibo que llegará, poco se pagará. Ándale, así sí. Cuéntanos en Facebook y en Andalasic.com qué hacen ustedes para ahorrar el agua. ¿Tenemos agua? ¡Tenemos que cuidarla! Agua y drenaje de Monterrey, Nuevo León unido, gobierno para todos. El Banco de México te invita a participar en el premio Contacto Banxico 2014. Forma un equipo y escribe un ensayo sobre el tema, los desafíos de la emisión de billetes y monedas. Y gana hasta 100 mil pesos. Tienes hasta el 10 de octubre. Consulta las bases en www.banjico.org.mx-contacto-banjico. Banco de México invita. ¿Cuántas cosas has usado intentando bajar de peso? Si quieres ayuda para bajar de peso, usa el nuevo Logar. La gran diferencia es que Logar sí es un medicamento que puede ayudarte a reducir el peso y la grasa. Toma Logar en gotas para que actúe desde adentro y usa Logar en gel para que te ayude desde afuera. Tú también logra bajar con Logar. Si sufres de dolor al orinar, si el chorro es débil, si crees que no orinas lo suficiente o si vas varias veces al baño por las noches, estos son problemas de la emisión. Por suerte hoy existe Urocaps. Urocaps es un medicamento de acción específica para ayudarte a mejorar las molestias al orinar. Toma Urocaps y vuelve a ir al baño tranquilo. Problemas al orinar. Urocaps. Los hongos hacen tus uñas oscuras, frágiles y quebradizas. Además se deforman y duelen. Tervirax es un medicamento tan eficaz que sí llega hasta el hongo para combatirlo de raíz y sin misericordia. Tervirax es el primero y único que aplicas con pincel y solo lo usas cada tercer día. Y la solución muy efectiva y fácil de aplicar para tratar los hongos de las uñas. Tervirax. Neovita presenta. Pues que creen que me encuentro aquí con el licenciado Arroyo, Héctor Arroyo, que es gerente de formación empresarial de Neovita y nos trae una invitación muy interesante. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación, Ruperto. Estamos con mucho gusto de poder estar en este programa, que es muy visto por toda la gente aquí en Nuevo León y otras partes de la República. Te agradezco, ojalá que así lo vean y que lo vea más gente, porque me gusta mucho la propuesta que nos traes de Neovita. Fíjense ustedes que Héctor nos llaman de Neovita y nos dicen, Oye, ¿sabes qué? Nos gusta el público que estás manejando y queremos ver si hay posibilidad de que invitemos dentro del público que te vea la gente que no esté recibiendo ingresos porque Neovita tiene trabajo para ellos. Entonces, pues, les dijimos inmediatamente muy bienvenidos aquí y para eso está Héctor, para que nos invites, que nos expliques cómo puedo entrar a ser parte del equipo de ventas de Neovita. Claro que sí, Ruperto. Fíjate que es una labor muy importante y de gran apoyo para la familia en México, porque Neovita propone una oportunidad de emplearse directamente. Exactamente. Sabemos que actualmente las tasas de desempleo son muy altas, la gente busca ingresos de diferentes maneras, pero en ocasiones o no cuenta con los medios para poder hacer la inversión o no sabe de qué manera iniciar un negocio. Claro. Y Neovita... Ni tienes el capital tampoco. Exactamente. Y Neovita tiene ya siete años fomentando una oportunidad de generar ingresos de una manera muy sencilla y es a través de fomentar el bienestar. Es decir, a través de una gama de productos, los cuales están dirigidos a un mercado muy solicitado en la actualidad, porque bueno, tú sabes, Ruperto, que el verse bien, el tener un peso saludable, el mantenerse joven, es algo que la gente busca constantemente. Y por decir, por manejar un ejemplo, como estos productos, ¿verdad?, de uso tópico, como lo es el LiniRub, ¿verdad?, que lo aplicas directamente, pues para prevenir que se te vaya a inflamar alguna herida, para favorecer la cicatrización. ¿De verdad? De una forma muy impresionante, Ruperto. Y fíjate que... ¿Y qué tan caro es? Pues fíjate que afortunadamente no es tan caro los productos, oscilan desde los 150 pesos hasta los 380 pesos. ¡Qué maravilla! Y tienes productos entonces para dolor, para adelgazar, para tener mejor condición, para prevenir enfermedades. Pues sí está muy padre todo, pero ¿en dónde los compro? Fíjate que nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Monterrey, en la colonia María Luisa, en la calle de Goyado, 453 Sur, pero tenemos presencia en toda la República Mexicana. Nosotros tenemos tiendas en Chetumal, en Villahermosa, en la Ciudad de México, en Puebla, y a través de distribuidores que conocen el producto porque lo han consumido, porque constatan que funciona, han llevado a cabo una comercialización del producto, se hacen llamar distribuidores independientes. Pero yo, por ejemplo, que no sé nada de productos de este tipo, pues ¿cómo los voy a vender si no los conozco? Muy bien. Fíjate, Ruperto, que la forma en la cual podemos promoverlos es principalmente probándolos. Si por decir, tú sientes que te falta energía, contamos con una línea de energéticos. Si quieres, además de una buena alimentación, tener un suplemento de comida para que puedas disminuir tu peso, también contamos con una línea. ¿Y hay alguna capacitación? Nosotros tenemos más de 70 productos. ¿Hay alguna capacitación? Fíjate que sí, nosotros tenemos tres veces por semana capacitación hacia nuestros distribuidores y a los prospectos que quieran formar parte de la familia Neovita en nuestras oficinas. Y aparte, en toda la República Mexicana hay organizaciones de nuestros líderes y distribuidores que hacen capacitaciones. ¿Y cuánto cuesta que yo entre a ser vendedor? Fíjate que está en 175 pesos el ingreso. Pues qué maravilla. Marquen por favor el teléfono 8138800 que está apareciendo en pantalla para que vayan y conozcan, hagan una cita, conozcan los productos de Neovita. Y este plan para que participes, para que tengas trabajo en el grupo, en la familia Neovita. Marca ahora. Te estamos esperando y no pierdas esta oportunidad. No se pierde nada. Comprobar que vayas y preguntes y que veamos si es una opción para tener más ingresos en casa. Continuamos. Neovita presentó. Yo los invito a que aprovechen la oportunidad y vean esta parte de conseguir trabajo, de conseguir un ingreso extra. Está muy padre. Así es que marquen a lo que vimos ahorita de Neovita. Porque realmente, ¿quién te da la oportunidad, Ricardo, de que no tengas que dejar tu trabajo, de que puedas tener un ingreso extra? Y aquí no importa si eres madre soltera, si eres divorciada, si... Eres tu propio jefe. Eres tu propio jefe en el horario que tú consideres. Y además, qué padre, porque tienes los productos que te dan salud. Esa parte del spraycito que te pueda ayudar a las heridas, la verdad, en todas las casas hay que tenerlo. Tienes tu propio trabajo, siendo tu propio jefe y aparte con mucha salud. Y aparte, tenemos hoy a nuestros héroes locales, nuestros verdaderos héroes, que son los bomberos de Monterrey. Don Arturo, ¿cuántas estaciones de bomberos tenemos en Monterrey y Nuevo León? En Nuevo León hoy tenemos 12 estaciones. Pero la realidad es que necesitamos muchísimas más. Hay estudios de ingeniería, de nuestra área de ingeniería, que ubican arriba de 50 el número de estaciones necesarias. ¿Por qué? Porque aquí uno de los puntos importantes a medir es el tiempo de respuesta. De nada nos sirve recibir una llamada y llegar 20, 30 minutos después, ya no sirve de nada el servicio. Entonces, necesitamos llegar pronto. El tiempo estándar internacional es menor a 5 minutos entre que recibo la llamada y llego al lugar del siniestro. Para poder realmente hacer una diferencia. Entonces, en ese sentido, es muy importante que en la medida en que la mancha urbana crece, en esa medida tiene que ir creciendo también el número de estaciones para estar más cerca de todos. Y entonces, Monterrey y Nuevo León se están quedando atrás. No creció a la velocidad que creció la ciudad. Así es. ¿Qué necesitamos para abrir otras 30 y 8? ¿Estamos muy lejos de lo ideal? Sí, es un reto muy grande. La realidad es que depende de todos nosotros. Esa es, de alguna manera, la buena noticia. La buena noticia es que depende de nosotros el afrontar este reto. ¿Y por qué buena noticia? Porque está en nuestras manos. Está en nuestras manos solucionarlo. Entonces, hoy hablábamos de un presupuesto de operación de 40 millones de pesos. Es para operar las actuales 12 estaciones. Necesitamos abrir nuevas estaciones. ¿Qué implica? Implica costos de construcción, vamos a decir, una estación promedio, 4 o 5 millones de pesos. Pero también hay que equiparla. Y hay que meterle un camión que cuesta fácilmente... Un camión nuevo puede costar de 300 mil dólares a los camiones más grandes y más equipados, cerca del millón de dólares. En ocasiones hemos conseguido camiones que no son necesariamente nuevos, pero que todavía tienen muy buen uso y estamos haciendo ese tipo de compras también. Y el equipo que utiliza un bombero, nada más el uniforme, cuesta entre 45 y 90 mil pesos por bombero. Todo eso son inversiones importantes. Pero, como digo, depende de nosotros. Nosotros podemos solucionarlo. Y apoyar al patronato de bomberos porque finalmente estamos haciendo el esfuerzo de ir creciendo y de ir bajando, de ir disminuyendo este gap, esta diferencia que tenemos de número de estaciones. La verdad es que Bomberos de Nuevo León es una asociación civil, es una agrupación de personas que no tienen un presupuesto federal, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Sí reciben ayudas, pero la verdad no tiene nada que ver con el dinero que se requiere. Por eso, la invitación a que te sumes a esta colecta, que nadie dejemos de apoyar. Y la idea es que mínimo des 10 pesos. Y para que te des cuenta de lo importante que es y de que esto es para pagar gasolinas, uniformes, mangueras, el mantenimiento de los vehículos, sueldos, le quiero preguntar al Teniente Edgar. Teniente, ¿por qué te hiciste bombero? Más que todo por vocación de servicio, el servir a la comunidad, el saber que yo puedo ser la diferencia y poder salvar una vida más que todo. ¿Sientes que te mejoró la calidad de vida ser bombero? Sí, desde muy pequeño empezamos con la ilusión de ser bomberos y seguimos. Y en la actualidad ya tengo 13 años como bombero y en el servicio de emergencias tengo más de 20 años. Dime por favor, yo sé que es verdad, pero no me tienen que creer. Dime si es verdad que la vida cambia y los caminos se abren cuando haces el bien a los demás. Sí, de hecho, somos más apreciados, somos más queridos por la gente. El respeto es muy amplio, muy grande por parte de la comunidad. ¿Eres casado? Casado, dos hijos. Ahí quiero llegar. ¿Qué tal los hijos que tienen el papá bombero que es un héroe? ¿Cómo se están formando? ¿Con qué seguridad personal y autoestima? Yo creo que es la más alta, el orgullo de ellos, soy su más grande orgullo para ellos y lógico ellos para mí son mi más grande orgullo. Un buen ejemplo, un trabajo de honor, un trabajo donde la valentía es parte diaria de ella, forma ciudadanos seguros, honrados y mejores, Ricardo. Hacemos un corte y aquí volvemos con los bomberos de Nuevo León, los héroes locales. Nos comprometimos a elevar la calidad de la educación y estamos cumpliendo. Reforma educativa en acción. Cumplido. 7.500 millones de pesos para apoyar a 20.000 escuelas. Cumplido. 240.000 computadoras entregadas. Cumplido. 710.000 tabletas para alumnos y maestros. Cumplido. Duplicamos el número de escuelas de tiempo completo. Cumplido. Se becaron a más de 7.6 millones de alumnos. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Cómo estuvo su día? Muy bien. Hoy jugué como nunca. Ay, ajá. O sea, tú siempre juegas como nunca. Obvio. Qué bárbaros. No paran. Son igualitos a su mamá. ¿Qué? Tú también, ¿eh? Herédales algo más. Septiembre. Mes del testamento. ¿Cafecito? Mantén unida tu familia y evita problemas posteriores. Hazlo ahora. Cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. ¿Cuántas cosas has usado intentando bajar de peso? Si quieres ayuda para bajar de peso, usa el nuevo Logar. La gran diferencia es que Logar sí es un medicamento que puede ayudarte a reducir el peso y la grasa. Toma Logar en gotas para que actúe desde adentro. Y usa Logar en gel para que te ayude desde afuera. Tú también logra bajar con Logar. Si sufres de dolor al orinar, si el chorro es débil, si crees que no orinas lo suficiente o si vas varias veces al baño por las noches, estos son problemas de la micción. Por suerte, hoy existe Urocaps. Urocaps es un medicamento de acción específica para ayudarte a mejorar las molestias al orinar. Toma Urocaps y vuelve a ir al baño tranquilo. Problemas al orinar Urocaps. Los hongos hacen tus uñas oscuras, frágiles y quebradizas. Además, se deforman y duelen. Tervirax es un medicamento tan eficaz que sí llega hasta el hongo para combatirlo de raíz y sin misericordia. Tervirax es el primero y único que aplicas con pincel y solo lo usas cada tercer día. Y la solución muy efectiva y fácil de aplicar para tratar los hongos de las uñas, Tervirax. Centro de Medicina Integrativa, CIMED, presenta. Hola, hoy estamos en CIMED. Muy contentos porque nos acompaña Susana Cabrera. Susana Cabrera, directora, fundadora de Quirey. Y como habíamos dicho en programas anteriores, Susi, tienes una alianza con CIMED para brindar terapias alternativas en este centro de medicina integrativa. Pero, bueno, bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación nuevamente. Fíjate que muchas gracias a ti. Les va a dar a todos ustedes mucho gusto conocer la información que nos trae hoy Susana. Porque tenemos algo para mí revolucionario. Yo no lo conocía, no sabía que se daba. Y la verdad es que, viendo el beneficio que tenemos, me dio mucho gusto la noticia. Espero que a ustedes también les guste y les sea de utilidad. Susi está realizando en CIMED, que los teléfonos y la dirección están apareciendo aquí en pantalla, una alternativa para mejorar tu apariencia y tu autoestima, Susi. Cuando sufres de una mastectomía. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué se trata? Bueno, toda mujer tras un proceso de evolución de un cáncer de mama, tiene que someterse a una mastectomía, que es un proceso psicológicamente doloroso. Pero el ciclo no termina en lo que es la evolución de ponerse un implante. Sino se termina el ciclo con la micropigmentación en lo que es la areola y el pezón. ¿Cómo se hace este proceso? Con la micropigmentación paramédica oncológica, que es una vertiente de la micropigmentación estética. Y que han de saber todos ustedes que hay que tener una preparación especial para poder realizar esto. Y en Quirey, Susana se fue a estudiar, sabe hacerlo. Y además de que en Quirey puedes aprender a hacerlo, si te interesa, llámanos para que sepas cuando hay cursos y demás. Además, también la gente que lo está realizando tiene que tener esa sensibilidad y la experiencia para que te quede bien tu micropigmentación. Todo este procedimiento. Bueno, ahora nosotros con la alianza con CIMED vamos a estar realizando los procedimientos ahí mismo. Qué maravilla. La verdad es que si conoces a alguien o tú padeciste de este problema y falta este pasito para sentirte mejor, para estar con tu autoestima más completa, para sentirte más desinhibida, marca los teléfonos que están apareciendo en la pantalla y nos puedes llamar porque además hay que valorarte. Hay que valorarte para ver si eres candidato a que se te haga esta micropigmentación para que aparezca nuevamente el pezón... El pezón y la areola. Y la areola en el... 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 Y la autoestima. En el SENA. Pero tenemos una gran noticia. Una gran noticia porque Susana generosamente nos va... Ajá. La verdad es que qué bonita alianza la de este Centro de Medicina Integrativa y Quirey, Susana y los directivos de DECIMED van a obsequiar dos micropigmentaciones a las dos primeras personas que resulten después de la valoración candidatos para esto. Para esto hay que llamar al teléfono que aparece en pantalla y cuéntanos por favor a qué se debe esta parte. Sé que estás muy a favor de la autoestima de la mujer y que sabes que no todo el mundo tiene la posibilidad. ¿Es muy caro? No, no es muy caro. No es muy caro y... Ni siquiera caro. No. No, realmente es algo... Muy accesible. ...que cualquier persona yo creo que lo puede adquirir, ¿verdad? Lo puede pagar. No es algo... Y si traes... Hay que venir a la valoración. Sí. Si traes algún problemita, vemos cómo nos arreglamos para que lo hagas en un pago, en dos pagos, a ver cómo le hacemos. Pero no dejes de venir, no dejes de llamar al teléfono, que te hagan tu valoración. Si conoces a alguien, dile de esta opción. La verdad es que es sorprendente el resultado. Muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y que Dios te bendiga por este regalo y que les sea de mucha utilidad a ustedes. Centro de Medicina Integrativa, CIMED, presentó... La marca CIMED ahorita son dos regalos de micropigmentación para dos personas que no tengan los recursos y que van a levantar su autoestima y van a quedar preciosas. Ya vimos los trabajos que están haciendo en CIMED. Previa valoración. Previa valoración, por supuesto, pues sí. Pero fíjate que también puedes hacerte esta micropigmentación para personas que tienen algún problema de deformidad, en algún otro accidente, o que no les gusta el tamaño, etcétera. También te puedes ir a valorar para ver si eres candidato y que tengas una corrección. Así es que, bueno, está CIMED, pero acuérdense, algo que es bien importante, no vivan con dolor. No vivan con dolor. Hablen a CIMED y vean si son candidatos para que les quiten ese dolor de rodillas, ese dolor de articulaciones que has traído durante mucho tiempo. No tienes que vivir con él. Además, si estás sobrepasadito de peso, hay que hablar para que te... Al cabo, es gratis la consulta, para que te digan si tienen algún producto o algún tratamiento que te pueda ayudar a bajar de peso. No lo dejes pasar porque no vale la pena vivir ni con dolores ni con sobrepeso. Ahí siempre habrá un especialista que te pueda ayudar, te pueda guiar para que tengas una calidad de vida mucho mejor. Quería que, por ejemplo, Edgar nos contara una experiencia que te haya marcado en estos 13 años que tienes en Bomberos de Nuevo León. Hay experiencias, hay muchas, infinidad, yo creo, en todo el trayecto que tengo en Bomberos. Una muy recordada es un incendio en una casa. Si no bien recuerdo, es la colonia Alta Vista Invernadero. Se encontraba en el interior todavía una niña de aproximadamente entre 7 y 9 años más o menos. ¿Y el resto de la familia afuera? El resto de la familia, la mamá no estaba, solamente estaba uno de los hermanos, que era el que estaba gritando que estaba su hermana dentro del domicilio. Mi teniente, antes de que yo subiera de rango, tenía un teniente, sacó a la niña del domicilio y yo estando afuera... Con lumbres y todo se metió. La cantidad de humo era muy grande, muy tóxico el poder entrar dentro del domicilio. La sacó y estando yo afuera atendía a la niña hasta la llegada de la ambulancia. Y después de un tiempo supimos que la niña está completamente sana, lleva una vida completamente normal. Es algo que sabemos que es un trabajo en equipo de nuestros compañeros, los cuales nos damos cuenta que sí somos la diferencia. ¿Cómo no vas a dar aquí los 10 pesos después de que estamos oyendo esto? Pide tu urna y haz tu recorrido en la colonia. Imagínate que salvan la vida de la gente. El servicio de bomberos es muy amplio, muy vasto. Atendemos desde lo que es lógico incendios, pero también atendemos los enjambres de abejas, choques, fugas ya sea de gas o de algún producto químico. Ahora en temporada de lluvias atendimos los últimos dos huracanes, lo de Emily y lo de Alex. No nada más atendemos incendios, tenemos un escuadrón de buzos certificados que brindan los servicios para las diferentes presas de aquí del estado de Nuevo León y en el área externa de Nuevo León también se brinda el servicio. Otros estados nos han pedido el apoyo. El escuadrón de buzos de rescate acuático brinda el servicio a otros municipios. ¿Cuántas llamadas reciben al día los bomberos de Nuevo León? Oscila entre 150 a 200 llamadas más o menos. ¿Diarias? Lamentablemente no es el 100% de las llamadas son reales. Hay gente que juega con el teléfono. Principalmente a veces son niños los que nos marcan. Entonces se movilizan unidades, se movilizan elementos. Es un trayecto en el cual vamos con sirena, vamos totalmente equipados y podemos correr el riesgo de un accidente por una falsa alarma. Las llamadas falsas cuestan dinero, se dedican recursos, se quitan recursos que pueden ser necesarios en otro lado. Es importante que todos los padres de familia pues eduquemos a los niños para que estas cosas pues se disminuyan al máximo. ¿Son bomberos que salen a los servicios quienes reciben las llamadas? No, de veras que sí tienen mucha vocación, compañero, porque lumbre, agua, teléfono, bromas... Haz tu donativo, aprovechamos que acaba de arrancar la colecta 2014 para los bomberos. Te necesitamos. Tenemos que reunir más de 40 millones de pesos. No te hagas loco y ahorita volvemos. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real, reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. Absolutamente. Baja la app en iTunes y Google Play. Hospital San Lucas nos hace el gran honor de permitirnos platicar con el doctor Jorge Alberto Rodríguez Rodríguez. El doctor Jorge Alberto Rodríguez es doctor en medicina, es anestesiólogo con subespecialidad en anestesia bariátrica. ¿Lo dije correctamente, doctor? Es correcto. Pues muchas gracias. Bienvenido que esté con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Muy bienvenido y me da mucho gusto porque la gente nos está llamando al ver que en el Hospital San Lucas se están realizando operaciones para no estar gordo. No me sé la técnica. ¿Qué técnica utilizan, doctor? Nuestra técnica se llama cirugía de banda gástrica. La técnica es, como todo principio, es disminuir el aporte energético, calórico en el paciente. Es decir, se le pone una banda en la primera porción del estómago. El paciente va a recibir nutrientes solamente en esa porción. Que es más chiquita. Que es más chiquita. Come y el efecto luego le llega. El efecto de la saciedad le llega porque ya se llenó el estómago. Ese es el principio básico y fundamental. ¿Cómo va el paciente a bajar de peso? El paciente baja de peso porque ingiere poco, recibe poco aporte energético y calórico y las demandas de él, pues claro, son altas, ¿verdad? Entonces, las demandas que él tiene va a echar mano de la grasa que tiene excedente. Vaya hasta que por fin la van a usar. Definitivo. Oye, doctor, pero a mí me gusta mucho el método de San Lucas porque es multidisciplinario, porque no te dejan solo. Fíjese, conozco algunas personas que al tiempo atrás se operaron y pues sí empiezan a bajar de peso, pero luego vuelven a engordar porque no hay la fuerza de voluntad, no tienen la guía de un nutriólogo. Y en San Lucas tenemos a un psicólogo, tenemos a un nutriólogo, tenemos un grupo de especialistas que te están guiando para que llegues a cumplir la meta deseada que es bajar de peso. Así es. Es correcto. Muy bien. Definitivamente el paciente llega, se le informa, es recibido por un médico internista, se le explica el procedimiento, se le explica en qué consiste, se le da una amplia información. Si el paciente es candidato a la cirugía, pasa a una valoración de cardiología avanzada, se le hace un examen completo con laboratorios, con electrocardiograma, con un programa de esfuerzo y se hace un expediente bien completo del paciente. Enseguida sigue la valoración sobre mi especialidad, que es anestesiología, se le explica al paciente en qué consiste la cirugía, cómo va a estar todo, y de ahí pasa al quirófano. La cirugía realmente es una cirugía muy noble, cirugía corta, de unos 30, 40 minutos. ¿De verdad, doctor? En 40 minutos me la ponen y ya. Y ya sale bien guapo. ¿Y la recuperación, doctor? La recuperación del paciente como la exposición a los anestésicos es corta, la recuperación rápidamente, el paciente en 10, 15 minutos después de la cirugía ya está 100% despierto, el paciente en las primeras horas de la cirugía ya anda caminando, después de las primeras horas ya está ingiriendo líquidos, líquidos y en menos de 24 horas el paciente ya está en su casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo se va a respirar? ¿Nomás un día? Un día nada más. Oiga, me gusta la idea. ¿Qué tan caro está? No, pues nosotros, como dijo Rechero, de eso andamos medio bajones. Este, es corta, es corta. Nuestra cirugía es barata, no hemos modificado los precios. Nuestra cirugía cuesta 40 mil pesos, muy accesible. ¡Qué maravilla, doctor! Oiga, que marquen entonces a los teléfonos porque la valoración, la prevaloración es gratuita. Definitivo. ¡Qué maravilla! Entonces, no me cuesta que vaya a ver si soy candidato. No tienes por qué ser gordo, no tienes por qué seguir cargando la vergüenza de cómo se ven las camisetas, esas pegadas y los calzones ajustados ahí. Qué vergüenza hecho rollito, como dice mi productor, ya arréglate los calzones. No andes así por la ciudad. Es barato, es rápido, es seguro. Tenemos un grupo de especialistas que te van a valorar. Un cardiólogo, el anestesiólogo, el nutriólogo. No estás solo. No tienes por qué hacerlo. Así es que marca el teléfono que está apareciendo en pantalla. Ya viste la vez pasada el cambio de vida que tuvo la paciente. Te esperamos para que nos marques y luego que vengas al programa y nos enseñes cómo hojas de peso. Gracias por venir, doctor. Gracias a ti. Continuamos. Hospital San Lucas presentó. Fíjense, fíjense. Ricardo Sazueta cumpliendo el sueño que desde niño tiene de ser bombero. ¿Cuánto pesa esto, Ricardo? Este, pues yo creo que ahorita un ratito sí lo aguanto. Pero andar corriendo y meterme a todos lados, este, sí pesa. El casco también, pesa mucho. Qué orgullo traerlo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Qué orgullo traerlo, están... Y respetos. Están ya con nosotros aquí otros miembros de Los Bomberos de Monterrey. Está Francisco Javier. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, muy bien. Habla fuerte, que eres un héroe neolones. Y está con nosotros Arnulfo Rodríguez. Arnulfo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te están yendo Los Bomberos? ¿Es como esperabas? ¿Mejor, peor? ¿Cómo? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo te tratan? Así es, este, pues yo soy lo que se le conoce como bombero aspirante. Tengo cinco meses de pertenecer al patronato, pero, este, ya tenemos un año y medio de estar ahí de voluntarios. ¿Casao o soltero? Soltero. O sea, te metiste para andar de galán, porque el uniforme da, da, fans, no me digas que no. Eh, pues... ¿Cómo te ha ido en la colonia con las chavas ahora que vas de uniforme y vienes? Bueno, pues, bueno, más que nada la satisfacción, pero, de ayudar, ¿no?, de tanto de andar de, este, de galán, ¿no? Bueno, cuéntanos la experiencia que te da, la sensación, la sensación esta de, de pertenecer a bomberos. Bueno, este, ingresamos, eh, porque ya, eh, como mi compañero, ¿no?, venimos, eh, eh, perteneciendo al servicio de las emergencias de tiempo atrás. Y, este, ahora nos tocó pertenecer a bomberos, al Errico Cuerpo de Bomberos. Es una satisfacción, este, los vecinos propios, ¿no?, dicen, eh, mira, ahí viene el bombero. Entonces, creo yo que en mi casa y mis vecinos, pues, se sienten más, más seguros, ¿no? Qué bueno, qué padre, qué padre que decidiste. ¿Y cómo fue la novatada? ¿Hubo? ¿Hay novatada ahí con los bomberos? Bueno, pues, la verdad, la novatada fue me tiraron a la alberca. ¡Esa fue! Para que se vaya acostumbrando el agua, ¿no? ¿Y ya sabías nadar? Sí, ya. Oye, ahí te están capacitando, ¿cuánto tiempo vas a estar de candidato? ¿Y cómo se sabe si te aceptan o no? Bueno, este, el tiempo es un año, un año como aspirante. Yo, este, asisto también a los servicios, también entro a los servicios, pero, este, estoy más a la vista, ¿no? Estoy en preparación y, como se dice, aprueba. Ya, este, a partir del año, el comandante, el capitán y mi teniente, pues, ya decidirán si... O sea, este es el que te va a calificar. También él va a tener que... ¿Él es tu teniente? Ahorita no es mi teniente, es de otra estación, pero también, este... Ah, bueno. Ya si, cuando hay servicios grandes, pues, ya preguntan a todos, ¿no? Ok. Sí. Oye, ¿es difícil entrar? Creo que, pues, la papelería y todo eso es como cualquier otra, ¿no? Cualquier otro empleo. Entras primero como voluntario y ya conforme van viendo, pues, tu capacidad o las ganas que tengas, pues, ya te seleccionan. Ahorita, ahorita me comentaban que estamos fuera del aire. Aparte de la información que nos dieron en el bloque anterior, que aparte, que no solamente son bomberos, sino están en las llamadas. También en la colecta, que es del 27 de septiembre al 30 de noviembre, van a estar en los cruceros ellos mismos, los bomberos. Pero no por esto quiere decir que van a descuidar la estación. Me estaban comentando que buscan puntos cerca de las estaciones para no descuidar el trabajo. Sí, somos multifuncionales, ¿no? Contestamos las llamadas, este, sí buscamos un crucero más cercano a la estación. ¿Por qué? Porque estamos en servicio y si hay una emergencia en donde nos encontremos, vamos a subirnos y vamos a acudir a la emergencia, a los bomberos. Y eso lo hacemos, bueno, lo vamos a hacer en estos meses y vamos a estar cuidando, no vamos a descuidar nuestro trabajo, o sea, por estar... Si nos van a tener más trabajo. Vamos a tener un poco más, más trabajo. Si nos hablan de una escuela y nos dicen que si van dos bomberos con una urna, vestidos de bomberos para que los niños se tomen fotos y hagan sus donativos ahí, ¿ustedes aceptan? Sí, nosotros hemos recibido, el año pasado que hicimos nuestra primer colecta anual, recibimos mucho apoyo de escuelas. Este año queremos inclusive que sean más el número de escuelas que participen con nosotros. Entonces, si ustedes forman parte de una escuela, llámenos, nosotros podemos visitarlos. Normalmente durante el año hacemos este trabajo, recibimos visitas en las estaciones y vamos nosotros también con el camión, con los bomberos a algunas de las escuelas. Entonces, podemos hacer este trabajo y también pedir el apoyo de los alumnos, de los maestros, para que todo el mundo participe con nosotros en nuestra colecta anual. Sobre todo que si toman la foto y pues a cambio de la foto da 10 pesos y ya tienen la foto con los bomberos. Oiga, y se me ocurre, no van a despedidas de solteras. No, no es... Porque ya ve que... A mí la que haya un incendio. A mí la que haya un incendio. A mí la que haya un incendio. A mí la que haya un incendio, entonces sí nos llaman. Pues sí, se da el incendio, Richard. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hacemos el nuevo servicio o nos esperamos un poquito? Yo creo que ese servicio no está dentro del paquete que ofrecemos. Porque ese tendría éxito, don Arturo. La verdad es que en Nueva York ya ve que hicieron un calendario. Así es. ¿Ustedes cómo andan de ejercicio para que hagan el calendario de aquí? Bueno, hacemos el calendario con el equipo puesto. Y también el patronato busca o recauda fondos también visitando a las empresas, checando sus instalaciones, apoyando a las brigadas, capacitándolas, visitando las escuelas. También acudimos y hay muchas formas que también el patronato busca los fondos. Sí, el calendario sí lo hemos hecho. Oye, dice el productor Zavala que si se pone el uniforme, también puede modelar que si les faltan modelos. Claro, es bienvenido y se puede hacer una sección. Y es bien galán, un día lo vamos a sacar aquí para que veas. Si te lo compran. Lo que podemos hacer es invitarlo a ser voluntario. ¡Ándale! Tenemos un plan, un programa de voluntarios. Son gente que por voluntad propia dedica horas al patronato, bueno, a los bomberos y nos acompañan a los servicios. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Pues haciendo casi casi lo mismo que hace un bombero. ¿De verdad? Él empezó haciendo todo lo que hace un bombero base, él lo hacía también. ¿Y ustedes los capacitan? Sí, de hecho, se distribuyen en toda el área metropolitana, las estaciones que tenemos en el área metropolitana. Todos y cada uno de los voluntarios va las horas que puede, los días que puede, brinda sus servicios, se les capacita y brindan servicios. Jóvenes, ya no hay pretexto para andar en la esquina sin nada que hacer. Hay que irnos con los bomberos, nos van a capacitar, nos van a enseñar primeros auxilios y vamos a ser bomberos voluntarios. ¿Qué edad mínima? De 18 a 25 años, escolaridad mínima de preparatorio. Sí. ¿Y si no tengo la escolaridad, no me ayudarán ustedes a conseguir una beca para que me gradúe de prepa? Claro que sí. Vamos a hacerle ahí, si no yo me comprometo, tú me hablas, tengo aquí un voluntario que tiene prepa, lo deseamos que la termine. Sí, no, no. Para que se meta. Vamos a hacer un corte en lo que piensas, ahí están los teléfonos para que hables y pidas tu alcancía y que no haya pretexto que este año se queden los bomberos sin presupuesto. Así es que hay que ponerle 10 pesos. Eternel Pharma crea Bionoo. Tecnología efecto peeling con triple acción anti-edad. Que trabaja para difuminar la apariencia de arrugas, imperfecciones y manchas desde las primeras aplicaciones. Un peeling en casa cuesta mucho menos de lo que pagarías en una clínica de belleza. Con Bionoo. Eternel Pharma, bella por decisión. Grupo Multimedios te invita este próximo 5 de octubre a Correr Familia 2014. Nos vemos en la Macroplaza. Inscríbete en InnovaSportOtroTime.com NAN Laboratorios presenta. Hoy estamos nuevamente con el máster Gabriel Gojon. Gabriel, muy bienvenido a este programa. Gracias otra vez. La verdad, siempre es un gusto tenerte porque nos ilustras mucho de los temas estos, sobre todo a mí me has enseñado con lo de obesidad. Y a mí me gustaría empezar el día de hoy hablando de esta parte donde la gente cree que sabe comer. Es cierto esta parte porque hay, por ejemplo, dietas que nos dicen que vamos a bajar 4 o 5 kilos por semana. Es verdad, se puede. Digo, me da pendiente ahí el número de 5 kilos porque bajar 20 kilos al mes, pues oye. Sí, realmente son mitos. Muchas personas creen que saben cómo comer y realmente no saben. Y el problema está en que hay una confusión tremenda sobre lo que se debe comer y lo que no. Una dieta que baja 5 kilos por semana requeriría quemar 45 mil calorías en esa semana. Obviamente es imposible. Ni un atleta de alto rendimiento puede hacer eso. Lo más que se puede llegar a quemar por semana son 2 kilogramos si uno no come nada y tienen un metabolismo perfecto en el que quema 3 mil kilocalorías por día. Nada más. ¿Qué se puede comer? ¿Pura fruta hasta de cuenta? Muchas personas creen que desayunar fruta, por ejemplo, es bueno y ayuda a perder peso. Realmente es lo peor que se puede hacer en la mañana. De verdad. Es consumir fructosa, con lo cual se va a programar y hay estudios... A ver, me lo he dicho hace 40 años, ¿no? Y a ver, cuéntame. Las personas, lo que comen en la mañana, durante el desayuno, las programa durante el día para o engordar o perder peso. Si uno consume carbohidratos en la mañana, o fructosa en este caso de la fruta, va a estar programado para engordar todo el día. Si uno consume grasas y proteínas en la mañana, huevos, por ejemplo, estrellados con tocino, va a programar el cuerpo a quemar grasas. Oye, me está gustando tu dieta. Entonces voy a desayunar huevos estrellados con tocino. Así es, sin pan. Sin pan. Y sin tortillas. Y eso va a programarme el cuerpo en el día para que queme grasas. Así es. Ok. ¿Qué como? Durante el día. Sí. Grasas y proteínas. ¿Más huevos o mucho un pollo y una carne o un pescado? Pollo rocizado, por ejemplo. ¿De comer? Así es. ¿De cenar? Inclusive de cenar queso. Queso fundido con chorizo, por ejemplo. Oye, está bien padre tu dieta. ¿Y voy a bajar dos kilos? ¿Y vas a bajar de peso? No vas a bajar dos kilos, pero sí vas a bajar aproximadamente un kilogramo por semana. Pero de pura grasa. Me está gustando bastante, pero déjame Gabriel que le diga a la gente lo contento que estoy con usar tus productos, los productos de NAN, nuevas alternativas naturales. Realmente, gracias a una amiga que me los empezó a regalar como pruebita, como pruebita, te quiero decir que en una semana me cambió completamente el cuerpo. Se me bajó la panza. Impresionante. Entonces, no he hecho dieta y he cometido el error de comer fruta en la mañana porque no me he fijado que como. Pero he bajado mucho detalles, pero severo, de verdad. Muchas gracias porque le echas el coco y porque en tu laboratorio y tus científicos hacen estas fórmulas. Me está funcionando muy bien y quiero que invitemos a la gente a que marque a los teléfonos que están en pantalla para que reciban una ayuda, una orientación respecto a los productos que ustedes manejan y al problema que las personas puedan sentir. ¿Me puedes decir en qué campos, en qué ramas han descubierto productos para mejorar la calidad de vida? Bueno, estamos trabajando mucho sobre repartición en el sentido de que cuando una persona consume calorías en la forma, por ejemplo, de grasas y proteínas, idealmente, o en el caso de carbohidratos, esas calorías vayan de preferencia a alimentar el músculo y a crear síntesis proteica, aumento de masa muscular, a que vayan y aliméntenos a los adipocitos. O sea, en pocas palabras, que aumente la cantidad de grasa en el cuerpo. Uno puede lograr eso con suplementos. Pues marquen, por favor, a los teléfonos que están apareciendo en pantalla que te den tu asesoría y estoy seguro que en la primer prueba que hagas vas a quedar encantado con estos suplementos. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y aquí te sigo esperando porque vamos creciendo mucho y vamos teniendo mejor calidad de vida. Gracias. Continuamos. NAN Laboratorios presentó. ¿Cómo conoce uno la verdad cuando nos dan la oportunidad, el trabajo que hacen, señores? Qué orgullo, ojalá que los ocupe poca gente, pero gracias por existir, gracias por tener esta vocación de servicio. No está fácil y yo quisiera que nos ayuden a invitar a los jóvenes de la universidad, de la UDEM, del Tecnológico, de la Universidad del Valle de México. Jóvenes, súmense, llamen para que les demos una alcancía y nos ayuden a votear. Todos los que tienen su responsabilidad social o su equipo de voluntarios nos pueden ayudar en esta colecta anual de bomberos del 27 de septiembre al 30 de noviembre. Nada más con que hablen ahí el mismo teléfono al 1052-0700. Se comunican y fácilmente pueden ser voluntarios también de bomberos apoyando en la colecta. Teniente Efraín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Francisco, muchas gracias. Y Arnulfo. Y Arnulfo. Gracias. Qué honor, don Arturo, qué honor que estén dirigiendo esto, qué bueno que no se cansen. 107 años con los bomberos viviendo de los donativos. Los donativos, señores empresarios, hay que tener una partida dentro de nuestro presupuesto para donar. Recuerden que es una cultura el que todos tengamos una participación social, una causa por cual trabajar. Exactamente. También, invitando nuevamente, ya que estamos aquí en Cases, a las diferentes asociaciones o instituciones que te quieres dar a conocer para ayudar a la gente, escríbenos por Facebook, en Facebook Fundación Multimedios o en Facebook también en el programa ¿Qué haces? Ahí nos escribes, nos ponemos de acuerdo para que vengas y participes junto con nosotros, así como estuvo Bomberos el día de hoy. La campaña, la colecta anual 2014 arrancó ayer domingo 27 y va a estar, digo ayer sábado 27 y va a estar hasta el 30 de noviembre. Así es que tenemos todo octubre y todo noviembre para poner nuestro peso. Hay que buscar nuestra alcancía en los bancos, en las farmacias, en donde las encontremos y si no llamar a los teléfonos de bomberos que están apareciendo en pantalla y que aparecieron en pantalla para que te lleven tu alcancía a tu escuela, a tu empresa, al lugar en donde te desenvuelves, a tu grupo de iglesia. Afortunadamente, hemos tenido el honor hoy de tener a los bomberos de Nuevo León representados con don Arturo Alanis, don Francisco Javier, don Arnulfo, el teniente Efraín. Edgar. 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 Edgar, bueno, hoy anduve padre con los nombres. Señores, ellos ya nos platicaron qué hace Bomberos. Cuéntanos tú qué hace. NAN, NEOVITA, CIMED, Hospital San Lucas, presentaron. BOOOOOOOOO Hola.